Vamos a hablar de la pandemia y hablamos de las cepas que están siendo descubiertas de la COVID-19. Nuevas, ¿no? La del Reino Unido. En las últimas horas se ha sumado una nueva cepa en Sudáfrica y la vacunación masiva como alternativa para enfrentar el virus. La Unión Europea aprobó la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 y comenzará a aplicarla la semana próxima en 27 estados del bloque. Así lo confirmó la Agencia de Medicamentos y la directora de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Por su parte, la farmacéutica BioNTech consideró muy probable que su vacuna contra la COVID-19 desarrollada con Pfizer sea eficaz contra la nueva cepa y advirtió que, en caso de que falle, habrá un nuevo antídoto en seis semanas. We have now a new variant, the variant which was discovered in the U.K., and this variant is a little bit different. It has nine mutations, not only single mutations, and we don't know at the moment if our vaccine is also able to provide protection against this new variant. En el Reino Unido se teme por el desabastecimiento después de que Francia cerrara sus fronteras y más países prohibieran los vuelos desde y hacia Gran Bretaña. A todo esto, Sudáfrica identificó una nueva variante de coronavirus que sería responsable de la segunda ola de contagios que vive ese país. Se trata de una cepa más contagiosa en pacientes jóvenes que desarrollan más síntomas graves de lo común, aunque no tengan problemas de salud. En Estados Unidos, en tanto, ya se está vacunando con las dosis de Pfizer y de Moderna en 4.000 centros. Más de 600.000 personas ya recibieron sus dosis, entre ellos el presidente electo, Joe Biden, quien dijo no hay nada de qué preocuparse al ser consultado sobre la efectividad de la vacuna.